¡Sí! ¡Porque ahora nos toca a nosotros! ¡Sí! ¡Porque ahora nos toca a nosotros! ¡Eh! 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 ¡Mis reyos allá sin voz! ¡Mis rey, chicos! ¡Más de ver! ¡Más de ver! ¡Mis rey, chicos! 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 ¡Mis rey! 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 ¡ A los grandes futuros, producciones al palito, fuego chaparito, allá en el corazón de los todos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!